...internacional de la Z en toda la República Mexicana. Estamos a nada de presentarles en este escenario. Ya saben qué sucede todos los jueves, ¿correcto? Claro. Las noches de Bohemia con Gabriel Escamilla. Y ya tenemos prácticamente a nada, a nada de que nuestro grupo invitado suba a este escenario. Pero llega el momento de hablar de nuestro patrocinador, que en este caso es Music Club y... Cap Digital. Cap Digital. Cap Digital. Perfecto. Vamos a empezar un poquito, mi estimado Leo, por comentarles a todo nuestro público de todo el mundo de posibilidades que tienen las personas que les gusta la música, que están estudiando en este momento y necesitan instrumentos, porque aquí hay absolutamente de todo, de todo lo que ustedes estén buscando en relación a la música. Aquí lo encuentran precisamente en esta tienda ubicada en el centro de la Ciudad de México. Leo, aviéntate con toda la información. Claro que sí, todo lo que necesita el productor, el músico, el ingeniero, el iluminador, absolutamente todos los productos y los mejores precios, Toñito, aquí los encuentran. Todas las marcas, las mejores marcas, lo más actualizado, siempre estamos en constantes cambios y tratamos de tener el mejor material y equipo para todos ustedes. Estamos hablando desde batería, estamos hablando desde guitarras, estamos hablando desde micrófonos, todo lo que necesites para ese proyecto que tienes ahí en tu mente, para tus grandes sueños, si es que te gusta la música. Aquí tienes que venir a Music Club, estamos ubicados en Bolívar, en la calle Bolívar y Mesones, en el centro de la Ciudad de México. Y Dayar, ¿qué nos cuentas acerca también de la tienda? Pues mire, ahorita estamos en periodo de super ofertas, tenemos mercancía seleccionada en todas las áreas, en audio digital, en audio para eventos sociales, instrumentos, percusiones, toda la tienda prácticamente tiene ofertas especiales. Y además tenemos algo bien importante, que nuestras tiendas están ubicadas perfectamente bien en toda la República Mexicana, así que si te encuentras, por ejemplo, en Guadalajara. Tenemos tiendas en Guadalajara. Monterrey, Nuevo León. También tenemos tiendas. ¿Dónde más tenemos tiendas, mi estimado? Tenemos Mérida, Tijuana, toda la República Mexicana tenemos tiendas, tenemos más de 56 tiendas en toda la República. Importante aclarar, Toñito, que somos un grupo muy grande, somos Top Music, Music Club, que distribuimos todos los equipos musicales que necesiten ustedes en sus hogares. Bueno, pues entonces, dicho lo anterior, señoras y señores, ¿qué les parece si procedemos ahora sí a esta noche mágica? ¿Les encantaría saber a quién tenemos como invitado el día de hoy? A ver, dinos quién tenemos. Pues adelante, comenzamos con las Noches de Bohemia con Gabriel Escamilla. Y arrancamos en toda la República Mexicana. Amigos que nos siguen a través de las redes sociales, ¡bienvenidos! 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 Esta agrupación nace el 22 de marzo de 1960 en Cartagena de Indias. En 1979, su fundador, junto con la orquesta, se instalan en México. ¡A bailar todo el mundo! ¡La cundia de los pelones! Iniciando una carrera que los lleva por un recorrido triunfal cosechando éxitos y recogiendo aplausos resonantes en todos sus viajes por Estados Unidos, Paraguay, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y muchos países más. Es en ese entonces cuando empieza a gestarse la leyenda que hoy les acompaña. Pues nuestro grupo invitado llegó para romper paradigmas en la música. Y sus éxitos han recorrido el mundo entero. El viejo del sombrerón. Señorita, a la orden, ¿la llevo? No, gracias. Estoy esperando el viejo del sombrerón. ¡Mil horas! Otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas. Mil horas. Como un perro. ¡Mi cucu! No te metas con mi cucu. Yo sé que tienes tu mujer. Así que deja mi cucu. Capullo y Sorullo. Oye, Capullo, a todos los quiero igual. Oye, Capullo, a todos los quiero igual. La cortina. Porque el viejo si va a la calle me trae guayaba, me trae manzana. Cuando regresa viene estropeado, viene cansado. Hechicería. Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría. Mete y saca. La cadenita. Mete y saca, 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 saca y ne, 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 saca, saca, saca y ne, 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 saca, saca, saca y ne, 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 ne. La cadenita. Carmen. Se me perdió la cadenita. Con el trito del nazareno. Que tú me regalaste. Carmen. Y cientos de canciones más que son representativas de una época de oro que marcó la historia de la música en México. Residentes de la Zeta. Esta noche en las noches de Bohemia con Gabriel Escamilla. Una de las agrupaciones más queridas por el público. La sonora. Dinamita. La sonora. Dinamita de Lucho Argaín y Elsa López. La sonora. Dinamita. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La cumbia nace en barul, la cumbia nace en barul, la cumbia barolera, la cumbia barolera Con sonido de caracol, crujir de grillo y cadena Con guachomillo y tambor, con sangre y de pena negra Agua, que rico eso, esa palmita ahí venga Agua, que rico mami Agua Señoras y señores, y esto es la Internacional Sonora Dinamita de Lucho Ergain y Elsa López La cumbia nace en barul, la cumbia nace en barul, la cumbia barolera, la cumbia barolera De boca chica barul, se oían lamentos y quejas De negros que en su esclavitud, extrañaban a su tierra La cumbia nació en barul, entre brisa, mar y arena Con sonido de caracol, con sangre y de pena negra Y cuentan historias, que entre los negros que vinieron del combo Los mandingas, los carabalís, negro virí, negro es para y cantaba Negro sufrir, negro llorar, la alemanía, negro matar Eso es que la virtud no puede amar, negro se va, negro se va Oye que rico Y gozando con la seta papá ¡Ay! 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 ¡Apa! ¿Qué, qué? Alexander Sanclemente, la voz Muchas gracias Seguimos Y este es un escándalo De la Internacional ¡Sondora Dinamita! Manitas arriba, que estamos de fiesta, bueno, eso Con muchísimo cariño para Gabriel Escamilla Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que mirar Mi cuerpo no se acostumbra a este amor que entre penumbras, es más fuerte que un volcán Es con Dios de la luna No se puede continuar Que por gracia o por fortuna No te dejaré llamar Escándalo, es un escándalo Escándalo, escándalo, es un escándalo Escándalo, escándalo Es un escándalo Escándalo, 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 escándalo Es un escándalo, escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren, ni que mi nombre censuren por todita la ciudad Ahora no hay quien me detenga, aunque no vale la lengua de la alta sociedad Este río desbordado, no se puede controlar Si lo nuestro es un pecado, lo dejaré de pecar Escándalo, 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 es un escándalo Si vivo mi vida, no soy como soy No hay quien se va de año, por el sol me voy Únicamente los que estamos contentos, me van a ayudar con las palmitas ¿Se puede? Palmas arriba, las palmas arriba Cha, cha, eso Eso, venga No me interesa que me tome por sorpresa Una de vidas, siempre he sido yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Todo el estrellito, si quieres armar, me pones la copana Resultado, no me voy a separar Y eso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Y otra vez Con la sonora Y la mitad La original De Lucho Arcaí Y el Zé López Arriba las manitas Ahora Pa' un lado y pa' loco Pa' un lado y pa' loco Eso ¡Olé! Sandy López Gracias ¿Y dónde está la gente más gritona? Las chicas solteras Los caballeros Arriba las manitas Ya Conchal 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 Agua Químico, ¿no? ¿Qué va a saber? Arriba Se me perdió la cadenita ¡Duro! Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste ¡Oh! ¡Olé! Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen Muy dentro de mi pecho A ti ya nazareno Carmen A ti ya nazareno A ti ya nazareno Carmen Carmen, pero me queda tu reterando, que lindo pañuelito blanco, el rizo de tus cabellos, Carmen, y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tu... Carmen, mi bonerita con tu entidad, tú eres parte de mi vida, Carmen, tú y el nazareno, tú y el nazareno, Carmen, ay tú y el nazareno, aquí tú y el nazareno, agua, dímelo vos, dímelo vos, agua, y dónde está la gente contenta, levante la mano, arriba las manitos, arriba las manitos, y la cosa dice ra, no verdad, arriba las manitos, arriba las manitos, acabamos de pasar, fiestas mexicanas, celebraciones, así que queremos saber, dónde está la gente que se siente orgullosa de ser mexicano, arriba, Francisco Guzmán, de Oaxaca para el mundo, en la trompeta, agua, agua, que rico, no? agua, agua, que rico, no? andy rey, ¡Hey! 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 Señoras y señores, la Internacional Sonora Dinamita. A la gente que nos acompaña en Facebook Live, los Z107.3 en toda la República Mexicana. Bueno, un aplauso para la gente que nos acompaña en Internet. Muchas gracias. Buenas noches. En todas las frecuencias nos están viendo. Oigan, muchachos, cuánta energía, cuánta vibra. Y ya son las 9 de la noche y siguen con la misma... ¿A qué hora se levantan? ¿Cómo empieza la vida? ¿A qué horas se preparan? Bueno, yo la verdad soy muy dormilona, Gabriel. Yo me levanto por ahí de las 11, 11 y media. Acabas de levantar ese 15 minutos, nos dijeron. Sí, más o menos. Pues es que a veces que las desveladas no te dejan como que levantarte tan temprano. Bueno, al menos en lo personal no me... Es imposible levantarme temprano, la verdad. Es la artista que más salta hemos tenido aquí. Gracias. Oigan, yo quisiera saber dónde compran los zapatos ustedes dos. Porque miran la diferencia, ¿eh? Oye, yo no te reconocía. ¿En serio? Entonces te traje esto para la actuación. ¡Oh, vale! Es que siempre lo he visto con gafas oscuras y es la primera vez que andalo. ¿A poco no se ve bien guapo? ¿Sabes qué? Pero, Mac, se ve mejor así porque me dicen en los eventos que me quiten los lentes y yo les hago así, mira. ¿Cómo ves? Muy bien. Que se los ponga. Oigan, un favorzote. ¿Me pueden presentar a toda la agrupación? Porque generalmente ustedes lucen mucho y los de atrás nadie los pela, ¿verdad? Así que ahora sí, presentemos uno a uno. Con mucho gusto, mira, Gabriel Escamilla, los muchachos. Mucho gusto, gracias. Continuamos con las otras. No, así empezamos por la derecha. ¿Arrancamos de este lado? Por allá, por atrás. Desde Barranquilla, Colombia, dirección musical, Mauricio Jiménez, señoras y señores. Un saludito, a ver que nos hable un poquito. Hola a toda mi gente, mi nombre es Mauricio Jiménez. Y que se presenten solos, ¿no? Mauricio Jiménez de Barranquilla, Colombia, en la dirección musical. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es David Bolón, originario de Tabasco, bajista de la sonora de la mitad y servidor. Tabasco, Colombia también, ¿verdad? Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Kiki Ocampo y soy percusionista. Un gustote estar aquí con ustedes. ¿Sí escucharon? ¿Qué otra vez, pero en inglés? Mi nombre es Enrique Ocampo. No, no se crean. Un gustote, gracias por la invitación. Muy bien, doble aplauso, qué bárbaro. ¿Qué tal? Yo soy Daniel Corona, percusionista de la sonora de la mitad. Muy bien. Mi nombre es Elber Alberto, timbalero de la sonora de la mitad. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Francisco Guzmán Vargas, originario del estado de Oaxaca. ¡Bien! Hola, ¿qué tal? Soy Eric Ugarte, estoy en la sección de trompetas de Venezuela. Buenas noches, Gisario Pérez, originario de Guanajuato, trompetista. ¡Bien! Oigan, no me lo van a creer, pero ellos no los conocían. Dijeron, ¡ay, de Oaxaca! ¡Qué buena onda! No, bienvenidos, chicos. ¿Y ustedes quiénes son? Somos la sonora de la dinamita, el Lucho Argaín y el San López. Alex Sanclemente, cantante de la Internacional Sonora de la Dinamita de Cali, Colombia. Muy bien, Alex, bienvenido. Muchas gracias. Sandy López, orgullosamente mexicana. Voz de la sonora de la dinamita. Daniel Argaín, vocalista de la sonora de la dinamita mexicana también. ¡Eso, Dani! Yo soy Antti Rey, de Cali, Colombia, cantante de la sonora de la dinamita. Estoy muy contento porque ya le tocaba la sonora de la dinamita original estar en tu programa. ¡Qué placer tenerlos! Muchas gracias. Oigan, ¿quién de todos es el más relajista? ¿Quién es el que anda contando siempre chistes y anda así con el rollo? Hay dos. Hay dos. A ver, ¿quiénes son? Mira. ¿Qué? Está aquí el señor y el señor del timbal también. ¿Quién nos puede contar un chiste? ¿Usted sabe qué hace un pollito cuando sube una patita y sube la otra? ¿Un pollito cuando sube una patita y sube la otra? Ah, me subí al bus. Usted no me dijo si el chiste era bueno o era malo, yo le conté un chiste. Te cuento uno, te cuento uno, ché. A ver, venga, venga. Llega la persona así, y le abren. Buenas, buenas. ¿Está Gabriel Escamilla? No, no está, pero si quiere hacer una vueltica a ver si ya llegó. ¿Ya llegó? Con ustedes la internacional, Sonora Dinamita. La Sonora Dinamita quiere escuchar el grito de la gente contenta. Las manos arriba, arriba, arriba. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Un descanso en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada. Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un bequemar con velero, aunque no llegues primero. Un caballito, un serrero, que no corrió por dinero. Un palmar, un riacholón, un pedacito del cielo. Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas, que en la vida es un amor, olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño, un olor a hierbabuena, una conversación amena. Un romance que ha nacido, que te roba los sentidos, un parque lleno de niños, un bellísimo cariño. Una lágrima, un momento, que hace a todo sentimiento. Una música muy bella, un cuerpo de antaño, una estrella. Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas, que en la vida es un amor, olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, abra tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Y baila con la internacional, sonora dinamita. Oye. Daniel Argaín, en la voz. Gracias. Morena, ¿y cómo está tu cucu? El cucu está contento. Estamos en Cuculandia, ¿cómo no va a estar contento? Mira. Ey, 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 ey. ¿Quién quiere mover el cucu hoy? Ay. Qué lindo es tu cucu, tan bello tu cucu, redondito y suavecito. Qué lindo es tu cucu, cuando te pones pantalón, y te toca por detrás, se me suelta el corazón. Y te quiero más y más, 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 más. No me canso de mirar, pero quisiera tocarte un poco, hasta que no sea malita. Yo quiero una toca, ahí, 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 qué lindo es tu cucu, bonito tu cucu, redondito y suavecito. Responsable están todos los cucu. Oye. Oye. Ajá. Yo sé a quién le gusta mucho el cucu. Agua. A Gabriel Escamilla, mira nomás. Míralo ya. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! No te metas con mi cucu. Coco. No te metas con mi cucu. Coco. Yo sé que tienes un mujer. Coco. Así que deja mi coco. Coco. Si me pongo pantalones. Coco. Y me golpeo detrás. Coco. Nunca faltan los mirones. Coco. Como tú y los demás. Coco. Si quieres puedes mirar. Coco. Lo que a ti te da la gana. Coco. Pero si intentas tocar. Coco. Te vale una cachetada. Coco. No te metas con mi cucu. Coco. No te metas con mi cucu. Coco. Yo sé que tienes un mujer. Coco. Así que deja mi coco. Coco. Ay. Oye. Ajá. Y te voy a dar una probadita nomás. Sí, sí. Te lo di una tremenda caminada. No, no, no. Oye, por favor. Te prometo mirar nomás. 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 Como todos los demás. Mira todo lo que están mirando acá. Nomás. Enhorta en la cara vallando. Coco. Qué lindo es tu cucu. Dame yo tu cucu. Qué rico tu cucu. Mi arrebato por tu cucu. Coco. 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 Qué lindo es tu cucu. Qué lindo es tu cucu. Coco. Cuando te pones tu pantalón. Coco. Coco. Y te toca por detrás. Coco. Coco. Se me suelta el corazón. Coco. Y te quiero más y más, más, nomás. Ah. Coco. Hey, 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 hey. No te metas con mi cucu. Coco. No te metas con mi cucu. Coco. Yo sé que tienes un mujer. Coco. Así que deja mi cucu. Coco. Si te pones pantalón. Coco. Y te toca por detrás. Coco. Se me suelta el corazón. Coco. Coco. Y te quiero más y más, más. Coco. Si me tomo pantalones. Coco. Y me golpeo detrás. Coco. Coco. Nunca faltan los pirones. Coco. Como tú y los demás. Coco. No me canso de mirar. Coco. Pero quisiera tocar. Coco. Ándate, no sea malita. Yo quiero una tocaíta. Chiquita nomás. Muchas gracias. Claro que sí. Pepeñita. Y alexa. Gracias. Hey, 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 hey. Le gusta el cucu al Gaby. Oigan, se me hace un poquito aplauso para tu agendante de Sartén. Chiquita nomás. Muchísimas gracias. Quiero decirles varias cosas. Están muy activas las redes sociales. Corazoncitos, corazoncitos, corazoncitos. Vamos a mandar saludos. Saludos desde, pues hay de muchas partes. Ahorita me los aviento yo. Saludos desde Costa Rica, de Guatemala, de Cancún, de Monterrey, de Guadalajara, desde Toluca la Bella. Desde muchas partes. Dicen que los vocalistas están guapísimos. Y que las vocalistas, bueno, ya mejor no digo porque todavía dijeron cosas más intensas. Oigan, tengo varias cosas que decirles. Es la primera que estamos muy agradecidos con todos ustedes porque hoy es el programa número 100 de las noches de Bohemia. ¡Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo! Y quiero invitar a todos mis compañeros. Muchas gracias a la gente de Top Music, de Music Club. Le da un aplauso muy fuerte a nuestros anfitriones. ¡Bravo! Si puede pasar, Alex Aguilar. Si puede casar al tigre, Toño Molina, Fabián, Chetitos. Para toda la gente, Paulina, ¿dónde estás, mi querido Isaiah? Pásame por acá, por favor. Allá en Cabina Gabo, si puedes pasar también, por favor. Si puede venir, todos dejen Vente Richie Es más, no transmitan, vénganse Dejen todo clavado, quiero decirles que para hacer estos programas Pues hay mucha preparación Hay que estarlos invitando a todos ustedes Organizarlos, montar las cámaras El apoyo de los ingenieros, las luces Iluminación, audio, etc Así que para todos ellos Muchas gracias de todo corazón a la Sonora Y muchas gracias a todos ustedes que hicieron este sueño posible Los queremos mucho, gracias a ustedes Y a la gente de Internet Gracias Gente, córrele, córrele Gracias a ellos Estamos cada semana con ustedes Y que agasajo tener a esta agrupación Internacional que amamos con todo el corazón Y que nos sentimos orgullosos de todos ustedes Muchísimas gracias Gabriel, gracias y felicidades Por esta celebración del programa Número 100, estamos ya saben a sus órdenes Para ti y para toda la gente de la Z Muchísimas gracias Y los traje con doble intención, la primera para que la gente los conociera Un poco y la segunda para que me ayudaran a llevarse Todas las sillas Porque se me hace un desperdicio Que la gente esté así como queriendo bailar Entonces nos vamos a levantar todos Y nos vamos a llevar todas las sillas para allá atrás Porque eso se va a convertir en una pista de baila Así que todos de pie Señor, sí, señor Vamos a bailar, vamos a gozar Si quieren, ¿verdad? Si entonces nos ayuden Sillas, por favor Y ahora sí, en lo que hacemos el desorden de las sillas A ver si nos podemos ver Alex y el Tigre Toño les tienen algunas preguntitas Alex, estamos contigo Queremos una sonora valiente Valiente, muy valiente Porque las preguntas van de menos a más Tírala, papá Va la primera Mira, ¿cuál es el lugar más loco, más saca de onda Donde les haya tocado actuar? Que ustedes digan ¡Ay, hijo, este lugar, qué bárbaro! ¿En qué tugurio, en qué lugar, en qué entorno? Aquí se hasta se mueraron ¿En qué olores? Pues más que loco fue Hace cuenta que llegamos tarde a una presentación en Oaxaca Y llegaron mentándonos la madre ¿A poco? Sí, porque pues habíamos quedado de una hora Y llegamos dos horas después Porque hubo una manifestación Pues en la capital, Oaxaca, Oaxaca Y cuando llegamos a Salina Cruz Hombre, sí, nos recibieron Pero apenas empezamos a tocar la gente Y la manifestación la organizó otra sonora ¿Qué ha sido lo más grueso que les ha pasado con los fans? ¿Qué han hecho por ustedes? Tanto cosa buena, o cosa extraña, o cosa fea Que les ha pasado con los fans Yo recuerdo una vez que No me acuerdo en qué pueblo, en qué lugar de México Durango Que nos iban persiguiendo por todo el camino Llevamos de regreso, llevamos saliendo ¿En el camión o en dónde? Íbamos en el camión ya Y se montaban en los carros No, grita, encima de los carros que estaban Y dañaban carros brincando encima de los carros Nosotros ya estábamos avergonzados Porque decíamos, por culpa de nosotros Están dañando los carros Estaban locos Pero gracias a Dios Pero la gente bien linda Es como la experiencia más gruesa que les ha pasado Pero pues algo loco, pero rico Loco, loco, rico Pero nunca se les ha encuerado nadie Arriba del escenario Eso no lo vamos a decir aquí Ustedes no se han encuerado tampoco Eso no lo vamos a decir aquí Porque nos perjudica a todos No podrían hoy Hoy podría ser Este programa número 100 Festejando el programa Claro No es necesario eso Oiga, yo quiero una Ustedes no Los compañeros No se tardan mucho las mujeres para arreglarse No les ha tocado que ya tienen que subirse a la actuación Y ¿Ves que me estoy enchinoando a traer las mujeres? ¿Sí se tardan mucho? Por ejemplo, cuando vamos para Veracruz Que son cinco horas Desde que salimos se empieza a arreglar Y ni así acaban No, no, no Es broma Ustedes han estado en todos los escenarios Pero en algún baile Para algún famoso ¿Cuál es el oso más grande Que les ha tocado ver En esos bailes? Porque luego los famosos se deschavetan ¿Alguna caída? Ver o hacer Yo he hecho el oso más grande A ver, a ver, venga Me tocó en el Monumento a la Revolución Estábamos acompañando a nuestros amigos de Caló Con el concepto Juntos por la Sonora Y yo me caí en el escenario Me pisé yo sola Me caí Y pues, ¿qué crees que hice? Segunda pregunta sobre la misma ¿Venías así vestida? No, traía pantalón ¡Ah! Gracias a todos ¡Rayos! ¡Rayos! ¡No! Olvídenlo ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! A mí me pasó igual Pero yo sí traía falda ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces Ahí que lo busque a Alex Que se levante Que se levante Que no se caiga Oigan, ¿por qué? ¿Por qué no te metas con mi cucu? Si de eso se trata ¿No? De meternos con los No, no es cierto Oigan Ya fuera de broma Alguna vez Me imagino Porque pasan todas las sonoras De repente Cuando se presentan Que los confunden Y que dicen ¡Llega la sonora! ¡Santa nera! Y que los presentan ¡Los dinamitos! Sí, la verdad Sí, la verdad Sí da coraje Sí se enojan Sí les ha pasado Claro Se siente que se hizo viral Por ahí Sí lo viste, ¿no? Sí, sí, sí ¡Qué horror! No, a nosotros No nos ha pasado Hasta el momento Gracias a Dios No, no, no Ustedes menudo No, no, no ¿Cómo no? No entendí lo último No, que si Fue con ustedes Menudo en lugar de No, no Luis Miguel Algo así Timbiriche Bueno, esta sí Está un poquito más pesada A ver ¿Hay algo que les haya pasado En las giras Que todavía no le hayan confesado A su esposo O esposa O pareja No, pues nosotros Trabajamos juntos Ah, ok Por si no sabías Ah, ok ¿Hay alguien? ¿Se tiene que decir? Sí, sí Oye, espérame Por si no sabías Pásate para acá Chacho ¿Te pasa el micrófono? ¿Qué acontece en los de atrás? Pasemos en el micrófono a ellos A ver 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 Por ejemplo Eso viaja a San Luis Por ahí, ¿no? ¿O qué? ¿A dónde cae? Bueno, como yo sé que los afectados No van a decir yo Alguien en lugar de puede decir Yo acuso a Algo así como el primo de un amigo Ajá No, aquí se portan muy bien Sí, sí, nos portamos muy bien Hay mucha disciplina No, hablando en serio Hay mucha disciplina Los chicos son bien portados Los chicos No, mentira Todos Oye, los chicos Los grandes, ¿no? ¿Sabes quién? Sí, de verdad Nosotros los músicos Muy bien portados Pero nuestro personal Con el que trabaja con nosotros Eso sí hay que tenerle miedo Ay, caray Ay, caray Qué bueno que lo sabían El Mara y Hermida O sea, ellos sí se meten con su cucu, ¿verdad? Señoras y señores Quiero que levante la mano Quien quiera bailar Todos Bueno, de a 500 pesos de este lado No, de verdad Con ustedes La Internacional Sonora Dinamita Por favor, díganme ¿Quién más? Voy, voy A bailar, mi gente Dicenme un minutito Pero eso no va mi carrito Es un último modelo Que siempre anda conmigo Donde quiera Doy mi carrito Porque él es mi compañero Ese cariño es mi vida Ay, ay, ay Cuando me he tenido quejas Cuando consigo una chica Que me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Que me lleva donde quiera Señorita ¿A la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo Con el sombrero Uh, yucuta No me digas Qué viejo tan afortunado Como que por allá llegó Vea Víjate rojo El viejo del sombrero Ese viejo se ve buena El viejo del sombrero Para conseguir mujeres El viejo del sombrero Será que tiene secreto El viejo del sombrero Con la Z Él sí la mueve A ver cómo la mueve el viejo del sombrero Miren la chica soltera Eh, eh Por eso yo Voy a contar tu sombrero Tu sombrero viene al otro Pásenle la competencia Al viejo del sombrero Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrero No me pase que una dota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se corre conmigo Para el arco Se regresa Si me encuentro parado En la puerta Me lanza un pirupo Y me toca el pito Para el arco Se regresa Si me encuentro parado En la puerta Me lanza un pirupo Y me toca el pito Ese cada retico Que pasa el viejito Y me toca el pito Ese cada retico Que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amallada Con el pipi Con el pipi Con el pipi Con el pipi Me toca el pito Me toca el pito Ay me tiene amallada Con el pipi El pipi suena sabroso Todo ha sentido En la seca A ver Lo que pasa Es que una dota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se corre conmigo Para el arco Se regresa Si me encuentro parado En la puerta Me lanza un pirupo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentro parado En la puerta Me lanza un pirupo Y me toca el pito Ese cada retico Que pasa el viejito Y me toca el pito Ese cada retico Que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amallada Con el pipi Con el pipi Con el pipi Con el pipi Me toca el pito Pipi Ay me tiene amallada Con el pipi Quiero sentirlo ¿Quieres escuchar el pipi? Por favor Mira Mau Enséñame tu pipi Es un pipi Es un pipi costeño Andy Sandy López Andy Rey Gracias Arriba las manos Arriba las manos ¿Dónde está la gente Más alegre? La chica soltera La señorita La más gritona Muévalo 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 Qué rico No, 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 no Agua La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas ¡Uy! Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me viniste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un coquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas ¡Uy! Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y te seguiré esperando con la sonora dinamita La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Y cuando llegaste me miraste y me viniste loco En el circo, ya no te quiero En el circo, vos ya sos una estrella Una estrella roca que todo se lo imagina Si te preguntan, vos no me conocías No, no, si tengo un coquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas ¡Usted! Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco ¡Vamos! Vos estás mojado, ya no te quiero ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manitos! ¡Uy! ¡Qué rico, ¿no? ¡Agua! Andy Raid en la voz Gracias ¡Uuuh! ¡Mea! Ni con uno, ni con dos Cuenta tres, no cuenta cuatro Yo te juro con parito Y ni con veinte me emborracho Sabroso sería morir Bajo de una borrachera Y un negrito colombiano Y pa' bailarón Con cuatro pa' que te velas Con cuatro pa' que te velas Y una media me lleven Con cuatro pa' que te velas Que me dio Jesús María Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Aunque diga ya acabó Que hay novedad en Palenque Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente ¡Agua! ¡Huemoni! ¡Huemona! ¿Cuándo viniste? ¿Cuándo te vas? Yo vine mañana Y me voy a ir Oye muchacha ¿Tú por qué siempre dices La vaina es al revés? Al revés Te voy a hacer un favor Que el día que yo me muera Que me suene la tabura Y una gaita que sea buena Como soy bien pobrecita Recomiendo mi tambor Se lo entregué con mi pito Y allá al dueño de mi amor Con cuatro pa' que te velas Cantaba la tía María Con cuatro pa' que te velas Una media me lleve Con cuatro pa' que te velas Que me dio Jesús María Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Aunque diga ya acabó Que hay novedad en Palenque Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Agua Y un saludo a la tierra linda de Pampelé ¡Panenque! ¡Besos! Daniel Argaín ¡Gracias! ¡Qué el aplauso! ¡Beso, beso, beso! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Enorme! ¡Padrísimo! O sea, yo no estoy bailando Yo me cansé Sí, ¿no? Oye, Gaby A mí hasta me dan ganas De meserear ya ahorita aquí No, a mí me dan ganas De fichar Pausa comercial Regresamos rapidísimo Está con nosotros La Internacional Sonora Dinamita De Richard Gallerza López ¡Regresamos! ¡Noches de Bohemia! Chicos, aprovechando Que estamos en comerciales Pero que seguimos En las redes sociales Les queremos pedir El favor especial De siempre, Alex Miren, les traemos Esta hermosa guitarra Que se va a ganar Uno de los residentes A través del Facebook De la Z107.3 Entonces queremos De favor, si nos pueden Regalar un autógrafo Todos los integrantes De la Sonora Dinamita Aquí en esta guitarra Aquí tienen el plumoncito Aquí yo Si quieres yo te la detengo Mira, aquí está Anda, ¿eres usted? Porque esta guitarrita Que ustedes están viendo A través de sus pantallas Muchachos Pueden ganarla Y muy fácil Solamente metiéndose El Facebook De la Z107.3 Y descubriendo La manera De llevarse Esta bella guitarra Que además Se vuelve de colección Porque ya tiene La firma De todos los integrantes De la Sonora Dinamita Así que Mira nomás Oye Y con dedicatoria Y toda la cosa Todo el amor Los demás También tienen que firmar Vámonos Oigan En lo que firman Primero las damas Con saludos ¿Te late? Ya te gané Con saludos Bueno, entonces Cuidado que el esposo Está aquí viendo Mira nomás Está corazoncito Y toda la cosa Alma Bautista Nos está pidiendo Que toquemos La cortina Saludos a Chucheín Chiñas Hasta Toluca Saludos a Alexis Martín Saludos a Rodolópez A Carol Martínez Sabel González A Eduardo Jesús Barranco Está pidiendo mil horas Ya lo complacimos Porque si se cansan Saludos a Rodolópez A Condición Está por el suelo A José Portilla A Luis María García Angón Marta Aracili Velázquez González A saludos Hasta Texcoco Para ella Vamos a invitar A toda la gente Este 9 Este 9 de diciembre Vamos a invitar A toda la gente Que está aquí Porque tenemos Una presentación Única En el Teatro Metropolitano Ok Así que todo el mundo Invitado Todo el mundo invitado Dos iban a ir 9 de diciembre Fírmalos por favor Para que el que no vaya a Coco Esto va a ser entonces El próximo 9 de diciembre En el Teatro Metropolitano Va a haber artistas invitados Viernes, sábado, domingo, lunes Es domingo me parece Domingo Es domingo Así que ya los esperamos Perfecto Y entonces va a haber Muchas sorpresas Invitados Va a haber invitados especiales Va a estar Mariana Soane Kika Edgar Y hasta ahí le dejo Tienen que ir Para ver que más sorpresitas Tenemos ese día Perfecto Señoras y señores Estamos de regreso Un aplauso fuerte Todavía no No, espérense No, que si el aplauso fue No, no, todavía no Oigan, las personas Que estén un poco cansadas Porque de repente veo Que a lo mejor atrás Están un poco cansadas Pueden irse de la tienda Por favor No, si quieren sentarse Aquí de este lado Con toda confianza Sin ningún problema Este, usted repórnese Con el viejo del sombrerón Que es el de rojo ¿Verdad? El de rojo Allá está el viejo Un aplauso para el viejo del sombrerón Que es nuestro operador Fabián Mirán Del negro de coraza Las que quieran bailar También pueden sacar A nuestro staff técnico Que ellos bailan A ver, ¿dónde están Los del staff técnico? Alcen las manos por favor Es más, pasen para acá Por favor, de una vez A ver, no se hagan Vénganse Ya, ahora sí El aplauso fuerte Porque ya regresamos Con la Internacional Soroda Y quiero que nos presentes El staff técnico, por favor Para que la gente los conozca Claro que sí Mira, está Iván Flores Pásen, Iván, por favor Luis Landín ¿Qué pasen? Están trabajando ahorita Con David ¿Qué pasen? ¿Qué pasen? A ver, que pasen Y también Teodoro Que está por ahí ¿Dónde está Teodoro? Teodoro Teodoro Osvaldo Osvaldo Landín Acá está Aplauso para ellos, por favor Ellos son Parte importantísima De nuestro grupo El staff técnico Siempre es parte importantísima De cada agrupación Ok, ahora dices Que ellos bailan muy bien, ¿verdad? Bailan súper bien Este señor es el coreógrafo A ver, un ritmito, por favor A ver Venga Vaya Palmas Necesita pareja, David Una valiente Una valiente Ahí está Sandy Ahí está Sandy Sandy, Sandy Májalo Míralo, míralo Con ese tipo como baila Con ustedes David Mujica Májalo Osvaldo Osvaldo ¿Qué pasó? Lo más curioso es que así baila también el bus Y la camioneta Ay, caral No, y en la intimidad también A toda la gente que vaya este 9 de diciembre Al Teatro Metapolitan Ahí vamos a estar Lo decimos al aire Lo repetimos El señor va a dar show principal ahí Wow Sabroso Pero me están diciendo que ya sacaron los boletos Sí, con artistas invitados Bávilas con Mariana Cevane Kika Edgar y todo eso Pero faltaron los otros ¿Eras dónde van? Vete, vete Venga 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 Los dos Los dos Venga Solo 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 Cintura 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 Cintura, cintura, cintura Ya para que se la puedan ganar y además tenemos a nuestro patrocinador Gaby Así es, por favor que pase un aplauso para nuestro patrocinador que esta noche, Dayal por favor Eso es, Dayal, bienvenido Para nuestros invitados Buenas noches, primero que nada muchas gracias y es un honor para nosotros, Music Club y Top Music que pisan este escenario Queremos entregarles un certificado endorsement Que este certificado los avala como artistas de Music Club, Top Music Y con este certificado ustedes van a tener un descuento especial en su visita En cualquiera de nuestras 56 tiendas de toda la república En todo Sí, en todo, en instrumentos, a todos los músicos también Muchas gracias Se les aplica, entonces ahí vienen las Bueno, hay descuentos en staff Sí, claro Perfecto, muchísimas gracias Muchas gracias También agradecer a Cap Digital que está en el soporte técnico En este... ¡Bravo, Cap Digital! Que es el soporte técnico que tenemos, Music Club y Top Music De todo lo que tiene que ver con audio, instrumentos musicales, todo eso Y pues para que los que están viendo tengan un descuento especial y puedan cantar como todos ustedes Muchas gracias Y pues felicidades, muchas gracias Gracias por estar en el soporte técnico que está 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 en el Continuamos con más música de la Internacional ¡Sonora Dinamita! ¡Báilala, mi negra! ¡Báilala, mi negra! Cuando yo bailo esta cumbia Me olvido de la pena Me olvido de la pena Es que tiene sabrosura La cumbia barulera La cumbia barulera ¡Báilala, mi negra! 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 Señoras y señores Y de Barranquilla, Colombia, en el piano Mauricio Jiménez Pica, pica, pica Y esto es Cumbia colombiana Con sabor a México, señores Y arriba una bulla ¡Qué rico! ¡Ahí! ¡Salud, Ibai! Mi negra, ven a bailar La cumbia barulera Mi negra, ven a bailar La cumbia barulera Bilemos en el ramas Bilemos en el ramas Bilemos en el ramas Bilemos en el ramas Baila, bailala, bailala Baila la minera Abríéntala y apriétala Baila la minera Baila la minera Abríéntala que hay Abríéntala, abriéntala Ay, ay ¡Juga! Y bueno y buena Vaya Mauricio Molina Ay, 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 ay Y arriba la arenosa, papá ¡Aú! Baila, bailala, bailala Baila, bailala, bailala Bailala, bailala, bailala Bailala, bailala, bailala Abríéntala Baila la minera Ven, bien, baila mi negra La cumbia barulera Ven, baila mi negra Baila la minera Aprovechale, mami Baila la minera Baila a 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 la minera ¡Una bulla! Alexander San Clemente Gracias Ay, vida mía Y esto es ¡Una sonora! ¡Dinamita! No te asombres si te digo lo que fuiste ¡Qué! Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores Amor mío Que me hiciste Que no puedo concorbarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala Mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente de eso no se enterará Lleganos con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir Vamos a avanzar bailando Venga, manitas arriba y arriba ¡Esto es la sonora! ¡Dinamita! Ahora vamos a cantar todos ¿Se vale? ¿Está bien? ¡Vamos pues! ¡Fuerte dice! ¡Venga! Yo te asombré si te digo lo que fuiste ¡Ustedes! Y la toco me pone el corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alucinaron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas razas de la vida ¡Chicas! ¡Chicas! Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente de esto no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa ¡Qué linda es la gente de la cena! ¡Arriba y felicidades! Por lo siempre, granas Gabriel y la sonora ¡Manos arriba! ¡Ahora sí! ¡Moviendo nos vamos! ¡Moviéndonos a nuestro cuerpo! ¡Arriba! 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 ¡Eso es! Moriré de amor Sin que nadie Sepa que sufrir ¡Vaya Gaby! Amor de mis tambores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Llegando con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa ni sufrir Felicidades amigos, a todo el equipo, muchísimas gracias por la invitación Esto es mi hábitat Manos arriba, las patas arriba, de Lucho Arigay y de Liza López ¡Uy, no, no! ¡Sí! ¡El aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Oigan, les tengo una buena y una mala Chiquitibuna a la bimbomba, chiquitibuna a la bimbomba A la bio, a la vao, a la bimbomba Y la guita, y la guita, ¡Ra, ra, ra! ¡Qué bonito! De verdad que nos estamos pasando increíble Totalmente, ya, ya, Gaby, ya estábamos cobrando las entradas ahorita ya Se puso esto, pero bastante bueno, pero hay una mala, Tigre, hay una mala, no Dilo tú, dilo tú ¡El tiempo se nos terminó! ¡No! Residentes, residentas, residentitos y ahora ya nos vamos, muchas gracias a toda la gente que nos siguió a través de la cadena de la Z en toda la República Mexicana, gracias Gracias, gracias Dinamita Un honor, muchísimas gracias Puede haber una segunda parte más adelante, ¿verdad? Puede ser Claro, claro Que vayan al Metropolitano Que vayan al Metropolitano, este 9 de diciembre Vamos a estar en el tour Juntos por la Sonora El disco que ustedes ya conocen en vivo, señores de Teatro Metropolitano Con Mariana Ceoana, Kika Edgar, entre otros Parte, parte de todo el elenco de esta producción que se llama Juntos por la Sonora De la cual estamos muy agradecidos por el doble disco de oro, disco de platino y doble nominación a los premios Billboard ¡Están canciones! Muchas gracias Pues con esto despedimos a nuestra cadena, pero nos quedamos un ratito ahí con la gente del Face Ahí, 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 ahí Así que, pues muchas gracias a todos los residentes en toda la República Mexicana, Alex Es correcto, despedimos a la cadena La Z en todo México Pero nos quedamos un ratito más aquí a través del Facebook Live de la Z107.3 Conéctense, gracias, las noches de Bohemia con Gabriel Escamilla Y la Internacional Sonora Dinamita De Lucho Ergain y Elsa López Saludos a la gente de Monterrey, la gente de Cancún y la Ciudad de México Para que avala Sonora y Camila ¡Ah! 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 Ahí vienen las brujas, caramba, por el caminito Ahí vienen las brujas, caramba, por el caminito Vamos, vamos, vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos Dicen que las brujas, caramba, van de cuatro en cuatro Dicen que las brujas, caramba, van de cuatro en cuatro Con un rezo y un carabando Vamos a cazarla Con un rezo y un carabando Vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos 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 ¡Ah! Y llegó el rock and roll de la brujas Con la sonora de mi camita Me luchó el caí Y el salope Toma Oh, yeah Y queremos ver arriba esas palminas, venga Ya, ya, ya Y las palminas, ¿dónde están, caballero? Y esas palminas, ¿dónde están, caballero? ¡Eh! Toma ¡Eh, eh, eh! Muévelo, 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 mami Muévelo, 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 sí Ahí vienen las brujas, caramba, por el horizonte Ahí vienen las brujas, caramba, por el horizonte Unos dicen que es Margarita Y el otro es Juan Amontes Otros dicen que es Danielita Y el otro es Sandy López Ahí vienen las brujas, caramba, por el caminito Ahí vienen las brujas, caramba, por el caminito Vamos, 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 vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos ¿Qué, qué? Vamos, vamos, vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos Y ¿sabes quién llegó? Llegó la dinamita La original De Lufar Gay Y Elsa López Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Oye, que yo fui a pasar a la bruja Y casé dos Para dar como veinte Vamos, vamos, vamos Oye, pero no importa, hermano Volvemos mañana Mañana regresamos Vamos, vamos Y seguimos con la cosadera Vamos, vamos, vamos Y arriba la palmita, venga Y una bulla Llegamos De la mesa De película De película Y eso es Y eso es La cumbia del africano Con la sonora de la vida Mamá, el negro está rapioso Quiere pelear conmigo Baby, díselo a mi papá Ay, mamá Ay, mamá Yo me apuesto Tranquila Me arropo Que cabeza Y el negro Me destapa Ay, mamá ¿Qué será lo que quiere el negro? Ay, mami Dime ¿Qué es lo que busca el negro? Ay, mamá ¿Qué será lo que esconde el negro? Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Dime ¿Qué es lo que quiere el negro? Oye, negrito Ven y dime aquí ¿Qué es lo que quieres, papacito? Claro, mira Ay, ¿lo puedo decir? Por favor El negrito quiere escuchar La bulla de la gente contenta ¡Muena, mamá! Arriba, corazones Arriba, las manitas Arriba, arriba Cha, 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 cha Arriba, la gente De la cena ¡Muena, mamá! Y otra vez a bailar Con la sonora dinamita El chorgain Y el salón Alaraíla, la laíla Alaraíla, la laila Mamá, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, baby, díselo a mi papá Ay, mamá, yo me acuesto tranquila, me arrojo pie y cabeza y el negro me destapa Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, ¿qué será lo que esconde el negro? Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Yo también quiero, ay, no vuelve el negro, gracias, adiós Muchas gracias 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 a la sonora dinamita de Lucha Argaín y Elsa López Gracias residentes, nos vemos en la próxima Noches de Bohemia con Gabriel Escamilla Hay fotos por si quieren, muchas gracias Gracias, hasta la próxima Gracias Adiós Gracias Gracias Gracias.